Las bibliotecas públicas son espacios de EN para la transformación al margen del sistema, desde el interior del sistema mismo, no son espacios políticos ni obligatoriamente cunas de la emancipación, pero tienen que ver con la política del sí, de los individuos y las comunidades que los utilizan, y con las posibilidades de transformación para ambos. Manifiesto poético-político por la investigación en la biblioteca pública. La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos, quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompaña la doctora Cristina González Machado. Cristina estudió psicología, pedagogía, ciencias sociales y ciencias de la educación. Es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, Baja California, México. Trabaja temas de contextos socioeducativos, juventudes y proyectos interculturales. Realiza trabajo académico comunitario en colaboración con grupos de sociedad civil, comunidades indígenas, asamblea de pueblos, barrios y comunidades. Cátedra Mahatma Gandhi, a través del programa Sembrando Territorios de Paz, produce y conduce el programa radiofónico de divulgación de la ciencia Horizontes, ciencia para todos. Actualmente coordina la maestría de educación, programa adscrito al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACY. Agradecemos profundamente a la doctora Cristina González Machado por acompañarnos el día de hoy con la cátedra Mujeres, Jóvenes, Investigadoras, Formación de Vocaciones Científicas en la Biblioteca Pública. Tiene usted la palabra, doctora Cristina. Bueno, pues, buenas. Les saludo desde aquí, desde Mexicali, Baja California. Un gusto, muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia, de Escuela Interamericana Bibliotecología, por esta invitación. Especialmente el agradecimiento para la doctora Natalia Duque, coordinadora académica de la Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz, y Andrés Saenz, jefe del Centro de Investigación en Ciencia de la Información. Muchas gracias. Pues, bueno, es un gusto estar aquí, compartirles esta presentación que preparé sobre estas diferentes categorías, mujeres, jóvenes, investigadoras, formación de vocaciones científicas en la biblioteca pública. Es importante iniciar primero con una, pues, con un recorrido sobre los derechos humanos, enmarcar el derecho humano, desde luego, desde la Declaración Universal de estos derechos humanos en 1948, en su artículo 27, los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, y cómo esos derechos como constructo, pues, occidentales, y por qué no decirlo también desde una perspectiva hegemónica, pues, hay que ponerlos en la mesa y reflexionar sobre ellos, ¿no? Si bien estos derechos nos sirven para señalar lo que protege a toda persona, a todo grupo, a todo colectivo, a toda sociedad, desde aspectos simbólicos y aspectos materiales, también es cierto que este concepto, pues, de derechos humanos es un discurso que se ha centrado epistemológicamente desde el poder, ¿no? Es una visión que incluso ha impuesto ciertas necesidades de las poblaciones en general y de las poblaciones en lo local. A mí me gustaría iniciar con estas reflexiones de derechos humanos enmarcadas en esta cátedra, precisamente porque me voy a enfocar en un diálogo del derecho humano a la ciencia, o la ciencia como un derecho humano. Es importante también la postura de quien habla, ¿no? Mi postura es más allá de la persona, ¿no? También habrá que reflexionar sobre la relación que tenemos con la naturaleza, con los territorios y con otras especies también vivas, ¿no? Hablando de la vida natural, los bosques, la tierra y también los animales. Me gustaría centrarme en los derechos humanos desde Boaventura de Sousa Santos, dado que concibe, hay una concepción de los derechos humanos como universales, como un instrumento de choque de civilizaciones. Aquí cita a Samuel Huntington, esta lucha del oeste contra los demás, una forma estandarizada de ver a qué tenemos derecho. Hay una competencia global a costa de la legitimidad local, ¿no? Es la reflexión de Boaventura de Sousa, donde él marca una pugna de civilizaciones e incluso hace una definición de la misma humanidad, ¿no? Y no es posible entender en la actualidad lo que significa ser humano si no consideramos también la subhumanidad como la negación de una porción de la humanidad. Hay una crítica a lo subalterno, ¿no? Donde se define el humano. Por un lado se niega a la mayoría su condición humana, pero por el otro lado una minoría se define universalmente a sí misma, ¿no? En palabras de Santos. Él nos comparte ahí un concepto de multiculturalismo progresista como una perspectiva de mayor equilibrio entre estos requerimientos globales y estas necesidades locales. Santos incorpora este concepto de multiculturalismo progresista, el cual busca generar una perspectiva de mayor equilibrio. Este balance, este punto que intenta construir una política de derechos humanos en contra de la hegemonía actual, reflexionar sobre estas prioridades y estas problemáticas a las que todavía vivimos como sociedad. En un espacio geopolítico globalizado, los derechos humanos distan de ser una condición universal de los pueblos. Así lo vivimos en lo corto, en lo cercano, en lo próximo, en lo pequeño. Para Santos, esto se desarrolla a partir de realidades distintas, por lo que no pueden ser concebidos como valores universales ni como una cultura integradora de los valores locales. Se califican a los derechos humanos como universales. En realidad, lo que se está internacionalizando es la cultura occidental, otra vez una visión hegemónica de lo que se necesita ser, cambiar y el deber ser, aspectos axiológicos también. Entonces, bueno, dicho lo anterior, me gustaría compartirles entonces esta presentación. Esta cátedra la he titulado Mujeres jóvenes investigadoras, formación de vocaciones científicas en la biblioteca pública. Soy Emilia Cristina González Machado. Es un gusto saludarles desde aquí, desde Mexicali, Baja California, México. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por la invitación. Hace un momento enmarcaba esta plática, esta cátedra, este diálogo, precisamente en el tema de los derechos humanos. ubicarnos en los derechos humanos siempre nos remite pues a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, a la UNESCO, también nos remite a los derechos económicos, sociales y culturales, a su artículo 27 y el artículo 15, donde es importante ubicar este derecho a la ciencia, que es el eje de este diálogo, de esta cátedra, los derechos humanos, el derecho a la ciencia y el acceso a la información para desarrollar pensamiento crítico, para generar inclusión, para promover el respeto a la diversidad. Y también hace un momento platicaba sobre los derechos humanos en Boaventura de Sousa, básicamente aludía al concepto de multiculturalismo progresista, en donde Santos busca precisamente hacer este equilibrio, este equilibrio entre lo que se enuncia a escala global, pero hacer este balance precisamente desde lo local, desde lo cercano, desde lo próximo. Concepto, les comentaba, para lograr este equilibrio, para Santos esto se desarrolla a partir de realidades distintas, por lo que no se puede hablar de valores universales, ni como una cultura integradora, cuando se califica los derechos humanos como universales, realmente lo que se está ponderando es esta cultura occidental hegemónica. Si bien la ciencia como derecho humano habla del progreso científico, de esa expresión, es importante hablar de esta capacidad de la ciencia para contribuir al bienestar de las personas y de la humanidad, de la sociedad, por lo tanto es importante que los estados deben dar prioridad al desarrollo de la ciencia, al servicio de la paz y los derechos humanos frente a otros usos. La ciencia se refiere tanto a este proceso, que sigue una determinada metodología, el hacer ciencia, pero también a los resultados de este proceso, la construcción y la aplicación de los conocimientos. Las aplicaciones se refieren también a la utilización concreta de la ciencia en relación ante las preocupaciones y las necesidades específicas de la población. Son varias las necesidades, acá les platico que no debe ser muy distinta a la realidad en toda Latinoamérica, estas necesidades que tienen que ver con aspectos de esta brecha, desigualdades sociales, que también se traducen en desigualdades de acceso y de oportunidades educativas. Aquí hay que hablar sobre estas violencias estructurales que vivimos. Entonces, aquí estamos hablando de que la ciencia como derecho humano, toda persona tiene beneficio a este progreso científico. Y estos beneficios se refieren a esos resultados concretos, materiales, de las aplicaciones de la investigación científica, estos conocimientos y esta información de este hacer ciencia, de esta difusión del propio conocimiento que se obtiene en esta práctica científica. Estos beneficios no se limitan solamente a los beneficios materiales y a estos productos de avance científico, tecnológicos, innovación. Va más allá, hay que trascender esto y llevarnos también a la formación de ciudadanías críticas y responsables que participan en esta sociedad con aspiraciones democráticas. Este desarrollo de la mente crítica y de facultades son posibles también a partir de estos desarrollos de la ciencia. Y como estos beneficios no se traducen solamente en los espacios cerrados como la universidad, como las instituciones de educación superior, sino que deben traducirse, deben transferirse a los espacios cotidianos día a día y es cuando entramos al concepto de la cultura, como un concepto inclusivo que comprende todas estas expresiones humanas. La vida cultural es más amplia que la ciencia, trasciende, entonces lo decíamos hace un momento, incluye otros aspectos de la existencia de la propia humanidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el acceso a la ciencia, al conocimiento científico y más allá en la vida cotidiana, en el día al día, obtener estos beneficios culturalmente, estos beneficios de la ciencia? Pues nos encontramos con este escenario de exclusión, ¿sí? Este escenario en el cual están relacionados estas políticas que carecen precisamente de estas perspectivas de atender la diversidad, de ser incluyentes, respetuosos con el origen étnico, estas condiciones económicas, esta clase social, el idioma, la religión, el sexo. Vemos otro de los aspectos de la exclusión a estos beneficios de la ciencia y en el día al día en la cultura lo vemos a través de, más allá de la pobreza, es el impacto de esta política carente de la diversidad que promueve comunidades empobrecidas, espacios marginalizados, ¿no? que excluyen precisamente estos beneficios. Merece colocar atención para irlo integrando a esta cátedra que tiene que ver con las mujeres jóvenes investigadoras para formar vocaciones científicas desde la biblioteca pública. Hay grupos, ¿no? Que experimentan esta discriminación sistémica, ¿sí? que son cada vez más alejadas de participar en el progreso científico y es importante decirlo desde todo un discurso de la política pública, ¿no? Desde los estados hay, se establece el marco normativo, un marco jurídico, pero en lo cotidiano, en esto cultural que les mencionaba, se ven en el día al día que hay una discriminación en ciertos grupos, ¿no? ¿Qué decir sobre las mujeres, sí? En este, en estos escenarios pues de igualdad de derechos, no podemos seguir ignorando esta cuestión del género, ¿no? De la perspectiva de género en el ámbito de la ciencia, ya hay estudios que muestran esta ausencia, esta invisibilización de las mujeres en la ciencia, cómo la desigualdad en el acceso de la formación y la investigación incide en el ingreso y la permanencia en carreras científicas, grupos de investigación siempre como más enfocados al género más hacia los hombres, ¿no? El acceso, aún cuando se ha disminuido esta barrera, esta brecha entre el acceso a la educación superior de mujeres y hombres, bueno, sigue habiendo estos estereotipos hacia qué carreras ingresan, ¿no? Las mujeres. Podemos ver, por ejemplo, que en el mundo menos del 30% de las mujeres realizan investigación, el 37% aquí en México de las mujeres en los datos del 2018, el 37% de las integrantes de todas las personas que integran el Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. Aún este mecanismo de agrupar la investigación todavía es de una visión muy centralista, se van observando que había más hombres, ¿no? Entonces, ahora vamos como con esa meta de disminuir esa brecha. Más del 50% de la matrícula de las instituciones de educación superior se agrupa en las ciencias sociales, en las administrativas, en la educación y las humanidades y en menor porcentaje en las ciencias exactas. Sigue habiendo un escenario que no hace frente pues a estos sesgos que contradicen esta idea que hablábamos hace un momento del derecho humano a la ciencia. y la cuestión es que la agenda política en América Latina repercute, repercuten estos programas y proyectos que intentan formar, capacitar y desarrollar profesionales, mujeres en el ámbito del desarrollo de la ciencia. a pesar de la participación de estas la realidad aún nos exige revisar este aspecto, ¿no? Entonces hay algunas estrategias como la accesibilidad y la aceptabilidad del derecho a la ciencia que es importante retomar, ¿sí? todas las personas sin discriminación deben poder acceder al progreso científico y sus aplicaciones y hay tres dimensiones que retoma la revisión del acceso a este derecho, velar porque todas tengan igual acceso a las aplicaciones cuando es particularmente cuando estas aplicaciones sean decisivas para el disfruto de otros derechos económicos sociales y culturales o acceder sin discriminación a la información relativa al riesgo y a los beneficios de la ciencia y la tecnología y tener la oportunidad de participar en el progreso científico sin discriminación por lo que los estados deberían eliminar los obstáculos discriminatorios que impidan a las personas participar en este progreso facilitar el acceso a la población con mayor índice de marginalidad en la educación científica la inclusión de las mujeres sigue siendo este reto lo mencionábamos y habrá entonces que instalar incorporar también normas éticas para asegurar la integridad y el respeto a la dignidad humana garantizar la autonomía y el consentimiento informado que se conozca desde las comunidades desde la participación ciudadana estos derechos que tenemos también de participar en el desarrollo de la ciencia proteger a estos grupos a personas vulnerables a fin de evitar cualquier discriminación y siempre considerando el marco normativo internacional de la diversidad y el pluralismo así que no se quedara solamente en discurso que es lo que escuchamos recientemente desde también una de las rutas establecidas desde la política internacional es la ciencia abierta esta comunicación pública de la ciencia que promueva la participación ciudadana y en forma consistente este derecho como movimiento también que aspira a una información producida particularmente financiada con fondos públicos que sean accesibles a toda la ciudadanía tal idea recoge valores propios de la comunidad científica como libre comunicación de los avances y resultados de las investigaciones también se identifican con tendencias actuales la comunicación pública de la ciencia como hace un momento comentábamos entonces el derecho a la ciencia si bien el trabajo que estamos haciendo emerge desde los espacios de las instituciones de educación superior pública es importante esta relación con el día al día con los aspectos culturales y hacer partícipe a las comunidades por eso es importante aquí me gustaría ahorita dar lectura también a un manifiesto aquí en México sobre las bibliotecas públicas como un instrumento de difusión de la ciencia adoptar medidas especiales es una de las directrices también que se establecen desde el derecho a la ciencia el poder lograr una igualdad sustantiva y remediar estas manifestaciones actuales de pautas anteriores de exclusión de los grupos y cuando hablamos de los grupos pues sin duda nos referimos a los grupos que han estado históricamente sistemáticamente discriminados ¿no? que son las mujeres los pueblos originarios las comunidades LGBT y las personas con discapacidad ¿no? entonces ¿cómo hacemos para que la biblioteca pueda la biblioteca pública pueda centrarse en estas comunidades de personas vulneradas ¿no? que han sido excluidos estos grupos y por lo tanto habrá que colocar una protección especial a estos grupos aquí en México contamos con la Dirección General de Bibliotecas desde Conaculta ¿sí? que tiene como misión precisamente coordinar y normar este funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas fomentando la lectura capacitando al personal de bibliotecas promoviendo desarrollo de infraestructura y todo esto con el fin pues de contribuir a la equidad en el acceso libre y limitado de todas las personas al conocimiento al pensamiento al arte y a la información ¿sí? aquí es importante entonces a manera de ir cerrando con algunas de las notas ese posicionamiento de biblioteca pública ¿no? hay hay toda una concepción de la biblioteca como un dispositivo colectivo social que tiene este esta función de servir como fuente de información para proporcionar a sus usuarios todo tipo de datos y conocimientos además de que sus servicios se prestan sobre la base de la igualdad del acceso para todas las personas sin discriminación alguna ¿sí? Magaloni citada por Fernández también nos habla de la biblioteca cómo es que se convierte en un centro de convivencia de la comunidad con ciclos de lectura con exposiciones con conferencias con cursos de verano y otras actividades de difusión y extensión de la cultura ¿sí? aquí me gustaría compartirles este 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 manifiesto mexicano de bibliotecas públicas emitido el año pasado en julio del 20 donde bueno todo este grupo de personas que promueven la biblioteca aquí en México realmente se viven con un hartazgo del olvido del abandono de esta red nacional de bibliotecas públicas ya con un cansancio de de estar buscando que se respete ese presupuesto para el financiar la cultura la educación en el país hay una apatía también por intelectuales les llaman así orgánicos por incapaces de exigir esta biblioteca pública decente vemos por otro lado datos ¿no? muy contundentes sobre la el hábito lector en México y bueno se están leyendo entre tres y cuatro libros al año ¿no? la población adulta no obstante no no hay una exigencia pues por tener estos rescatar estos espacios revitalizar estos espacios y y este grupo de desde el fomento a las bibliotecas públicas docentes mediadores de lectura bibliotecarios y bibliotecarias públicas ¿no? exigen entonces oportunidad ¿no? para para poder promover la palabra para poder promover la lectura promover la imaginación la comunidad desenmarcarnos pues solamente del Google del Wikipedia del Facebook del Twitter del TikTok ¿no? sino sino acercarnos más a los a los libros físicos a la a esta información y a esta a esta vivencia ¿no? también que se que se resguarda en las en los libros una una biblioteca una biblioteca no es hablar para el rescate del futuro ¿no? es un es un rescate para el aquí y el ahora para para dice este manifiesto una biblioteca pública debe estar llena de de niños niñas jóvenes adultos que estén leyendo ¿no? que que en esta en esta comunión de la aquí y el ahora de 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 lectores de bibliotecarios bibliotecarias libros y el espacio bibliotecario pueda ser considerada una biblioteca pública que transforma según estas necesidades de de del público ¿no? según esto que necesitamos en el manifiesto que me comparte el manifiesto de bibliotecas a la calle los elementos clave que encontramos es precisamente nada diferente de lo que vivimos aquí en México una 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 posición de las bibliotecas como un territorio fértil como como lugares de esperanza ¿no? lugares en plural aludiendo a esta diversidad como lugares para para revivir y sentir lo humano lugares de poesía y de organización social lugares de posibilidad y lugares de oportunidad ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que encontramos pues y cómo podríamos a manera de ir cerrando estas este conjunto de notas que que de manera apresurada pude hilar pues es por una parte al trabajar en una institución de educación superior pública y el formar en en el tema en el eje en el área de investigación particularmente la investigación educativa en en el área pedagógica en el área de las ciencias sociales nos encontramos con el reto de que cada vez hay menos interés también por realizar investigación científica sí pero si esto lo relacionamos con el interés con el hábito de la lectura pues vemos que hay una hay una asociación o sea aquí nos llegan en la universidad y hay todo un reto es una queja en los pasillos es una queja también documentada en textos académicos en investigaciones registradas y financiadas sobre estas habilidades de lectoescritura desde la niñez desde la juventud y no se diga también en los espacios académicos no aquí le apostamos le apostamos solamente a que se quede en un espacio formal cuando sabemos que el hábito de la lectura las capacidades de imaginación trascienden los espacios escolares los espacios áulicos es por eso que este posicionamiento de tanto de bibliotecarios y bibliotecarias en México y el manifiesto de bibliotecas a la calle que bien me hace llegar la la amiga y compañera Nata Duque es el de trascender el trascender el 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 espacio de aprendizaje de biblioteca pública a un espacio de comunidad a un espacio de donde podamos dialogar donde podamos también alimentar retroalimentar producir sí y también de construir las formas de conocimiento sí aquí en México los principales problemas a los que nos enfrentamos de acuerdo a un a un estudio también relacionado de 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 tipo documental tiene que ver con la con la de las instituciones de la de la de la educación superior no vemos que hay una población mundial no escolarizada pero la que no está escolarizada vive en zonas afectadas por conflictos y crisis y vemos también que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es la violencia cuando nos podemos encontrar los espacios de bibliotecas como oportunidades también no que que otro aspecto nos encontramos ahora como problema social las migraciones no recientemente escuchaba sobre las migraciones por el cambio climático ahora que que está la cumbre no que que están ahí reunidos también desde el poder dialogando sobre estas repercusiones del cambio climático nos encontramos la migración los flujos migratorios grandes poblaciones que están buscando espacios de paz espacios de de tranquilidad no aquí mismo en México están están migrando no nos encontramos de otros países de Venezuela de Haití aquí en Baja California y detrás de esta migración hay violencias diversas que empujan precisamente a estas comunidades a estas personas a dejar sus comunidades entonces realmente cuando me invitan a a a organizar esta cátedra observo que son varias categorías de análisis no o sea por una parte estamos hablando de estamos hablando de de las bibliotecas como estos espacios públicos comunitarios de diálogo de aprendizaje estamos hablando de la equidad la equidad como un mecanismo también de atender a la exclusión no de de a las a los pueblos a las comunidades que han sido excluidas pero excluidas también por violentar estos derechos estos derechos que atentan contra estas convivencias armónicas de paz no entonces realmente cuando diseño este esta cátedra lo que pienso es bueno desde mi espacio este espacio muy pequeño este espacio y espacio me refiero como este espacio académico investigativo donde me estoy desenvolviendo cómo es que puedo trabajar y aportar en esta construcción de de derechos de la paz para la paz de 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 mediar desde aquí desde este también desde este territorio más allá de lo geográfico desde este desde este territorio de diálogo de cultura de educación y también en este contexto en este contexto histórico en el que vivimos cómo podemos promover estos espacios también que le llaman de esperanza estos espacios de oportunidades sin duda la ciencia así como la educación no va a ser la panacea no va a ser así el remedio si le apostamos a que podamos construir desde estos espacios educativos formales no formales e informales desde estos espacios educativos apoyar para contar con grupos con sociedades más justas en el sentido de tener un pensamiento crítico hacia lo que vivimos y ese conjunto de retos que hace un momento enumeraba manera de problemas sociales a los que nos enfrentamos yo podría seguir reflexionando estimada nata sobre estos puntos pero pero hasta aquí preparé la presentación si gustas que dialoguemos que platiquemos de charla muchas gracias primero que todo por lo que compartes con nosotros digamos que hay muchas cosas que encuentro que nos permitirían ampliar un poco la conversación y por supuesto destacar algunos asuntos que tú has mencionado yo empezaría con una pequeña cita nuevamente del manifiesto poético político de la investigación en la biblioteca pública que dice es la primerita incluso con la que abre el manifiesto dice hay que investigar la biblioteca pública a partir de la idea de investigarnos a nosotros mismos y no desde la gran elocuencia y a propósito del tema que nos convoca en esta cátedra mujeres jóvenes investigadoras formaciones de vocaciones científicas en la biblioteca pública pues cuando te escuchamos hablar creo que hemos pasado por conceptos y temas bien interesantes pero quisiera detenerme específicamente en uno en el cual siento que tú nos traes una vinculación de la ciencia con la biblioteca con la biblioteca pública en el contexto de los derechos humanos y allí pues por supuesto empiezan a plantearse una serie de tensiones entre el conocimiento científico los saberes tradicionales el conocimiento digamos el saber el saber indígena o en otro tipo de saberes que históricamente no han sido habitados en espacios como las bibliotecas sin embargo en este en este en este marco amplio a mí me gustaría que tú pudieses como tal vez de acuerdo no solamente a tu experiencia como docente o como investigadora sino también como usuaria de las bibliotecas públicas como una mujer que en la presentación que hacíamos al inicio trabaja en comunidad trabaja desde la comunidad nos contaras tú qué observas ahí es decir qué crees tú que la biblioteca pública hoy en día podría articular a esa cadena de circulación de otro tipo de conocimientos si has visto que lo hace qué oportunidades encuentras pues crees que pueden haber allí y cómo esto también pues por supuesto puede potenciar esas funciones políticas alrededor de la justicia social y la equidad en la biblioteca yo empezaría como por ahí Cris sí 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 cómo no muchísimas gracias Nata así es las bibliotecas sin duda hace un momento también lo comentaba nos permite por una parte me gustaría ponerlo desde un análisis más de las representaciones sociales o sea desde una postura personal el tener acceso a las bibliotecas a las bibliotecas públicas como espacios de conocimiento como espacios de información y de apertura ¿no? a esos mundos que que son y esos mundos que son posibles de ser ¿no? esos mundos que estamos construyendo ¿qué es lo que nos encontramos? nos encontramos que hay que habrá que promover por una parte hace un momento lo decía por una parte tenemos como las las escuelas como los espacios que donde se genera el conocimiento donde se aplica el conocimiento pero un conocimiento más científico desde una mirada occidental a mí me gustaría hacer una demarcación a un conocimiento a un a conocimientos científicos que intercambian estos tipos de saberes que tú mencionas ¿no? estos saberes comunitarios estos saberes colectivos estos saberes tradicionales si bien estamos construyendo estos puentes ¿sí? los estamos construyendo para ser más inclusivos desde la atención a la diversidad donde podamos entender que y no solamente entender ¿no? sino aplicar y vivir estas otras estos otros conocimientos que también los podemos ubicar en conocimientos científicos esta articulación que puede hacer la biblioteca como dispositivo social hace un momento lo decíamos para generar entonces otras otras formas de vivir o promover otras otras informaciones promover otras otras prácticas que precisamente apoyen ¿no? a estos grupos que históricamente que en lo cotidiano también las vemos por estas condiciones y violencias estructurales alejadas de estos espacios educativos ¿no? que si bien a principios del siglo pasado era más marcada las IES como espacios elitistas ¿no? solamente el 5% de la población del siglo pasado podían estar en estas instituciones ahora vemos y lo decíamos también en la presentación ha aumentado la participación en las en las instituciones de educación superior por lo que ha disminuido ¿no? también este esta concepción de las IES como espacios elitistas cada vez hay más y más oportunidades ahí de aprendizajes ahora con la gratuidad de la de la educación superior se abre más no obstante seguimos observando pues continuamos revisando que que sigue siendo violentado esos grupos que hace un momento comentábamos ¿no? esos grupos y los podemos enunciar ¿no? o sea siguen siendo discriminadas el grupo de mujeres entonces ahí está la potencia pues de la biblioteca pública como un espacio en el que se pueden acercar y discutir también con estos este lenguaje de la de la producción científica de la investigación científica los grupos por su origen étnico ¿no? hablamos de los pueblos originarios también entonces las bibliotecas también desde estos espacios comunitarios cómo los podemos promover en las comunidades migrantes en los en estos grupos asentados ¿no? que que están en las ciudades que que están transitando en los espacios de las ciudades ¿no? entonces definitivamente la biblioteca se convierte en estas en estas oportunidades y y habrá que y lo digo francamente de manera así abierta habrá que defender las 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 universidades las universidades públicas y las bibliotecas públicas ¿no? precisamente porque ahí es donde se pueden proponer en estos espacios estos estos diálogos inclusivos estas notas de demanda de justicia social Natalia gracias Cris bueno además tocas temas muy importantes porque efectivamente no solamente en Colombia sino que sabemos que es un tema de región encontramos que hay un hay unas profundas brechas de desigualdad que implican como lo planteabas que ciertos grupos poblacionales han podido acceder digámoslo a cierto tipo de información y conocimiento pero otros no y en ese orden de idea la biblioteca pública por supuesto como un espacio social con funciones que apuntan a la equidad es un dispositivo fundamental no solo para garantizar el acceso porque también viene ahí sino como también la misma biblioteca pública se vuelve productora de conocimiento con sus comunidades desde las comunidades y para las comunidades mismas y allí creo que los retos son enormes además porque tenemos todo el potencial toda la capacidad pero por supuesto también ahí nos toca empezar a hacer unas rupturas entre lo que hemos entendido como la ciencia y lo que no no es la ciencia y por eso iniciaba yo con esta pregunta a Cristina respecto a lo que significa investigar la biblioteca pública porque investigarla implica investigarnos a nosotros mismos a nosotras mismas no desde la grandilocuencia sino desde esa posibilidad que nos da un espacio de encuentro un espacio para la vida para poder conocerlos en comunidad y por supuesto conocer los saberes tradiciones y muchos otros elementos que hacen parte del territorio en el cual se ubican las bibliotecas yo cerraría con una pregunta Cris porque ya nos vamos extendiendo un poco en la cátedra y es mencionaste también un tema muy importante en relación nuevamente con la ciencia y es lo que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia creo que ahí también las bibliotecas públicas tienen un rol fundamental más que una definición conceptual o teórica a mí me gustaría que desde ese trabajo de base que tú realizas le dijeras a los bibliotecarios y bibliotecarias de Colombia del país aunque sabemos que seguramente esta cátedra también van a ver las otros bibliotecarios y bibliotecarias de América Latina porque va a estar disponible y están ya disponibles las demás que hemos tenido en el marco del diplomado que venimos adelantando me gustaría que les contaras tú con base en esa experiencia qué les propondrías o sea qué acciones qué estrategias qué herramientas qué medios podemos utilizar en la biblioteca pública desde la biblioteca pública para pensar en la comunicación pública de la ciencia y yo te lo pregunto Cris porque veía y leía hacía conciencia nuevamente cuando leía tu currículo tu presentación de que hay un montón de estrategias que lideras que son estrategias que por supuesto apuntan también a esto radio prensa revistas entonces si quieres dejarnos ahí algunas ideas para poder seguir pensando cómo hacer esa comunicación pública de la ciencia sí muchas gracias Natalia es interesante esta pregunta precisamente porque es uno de los aspectos de la ciencia ciudadana de estas categorías y estos estos conceptos pues que nos nos bombardean por los medios y cuando me refiero a los medios indudablemente me refiero a las tecnologías de la información y la comunicación sí me refiero a estas redes sociales en las que estamos interactuando gran parte de la investigación académica sobre todo en el área de las humanidades y las ciencias sociales se basa en el internet entonces cuando hablas de estas prácticas y preguntas sobre estas estrategias para comunicar la investigación que se hace desde la biblioteca con las comunidades desde las comunidades es este ejercicio que ahora mismo están haciendo con este tipo de cátedras el poder ahora yo estoy en un punto del mundo tú estás en otro y platicábamos hace un momento sobre esta diferencia de los horarios entonces el poder estar conectadas y hacer uso del internet de estos dispositivos que ahora tenemos buen internet que cabe mencionarlo también como una denuncia que no todos ni todas tienen acceso al internet el poder tener acceso al internet a calidad del internet a estos a estos a este equipamiento bueno nos permite interactuar nos permite interactuar entonces el poder llevar a cabo estas prácticas uno pueden ser de manera sincrónica no asíncrona también sabes que lo grabamos el programa y podemos hacer divulgación podemos hacer difusión podemos interactuar con otras con otros a través de estos dispositivos entonces esta participación ciudadana esta participación de personas de comunidades a través de la radio recuerdo también un programa que tuvimos también el gusto de colaborar de poder hablar sobre sobre el territorio donde yo vivo con otras otros territorios con personas niños niñas jóvenes de otros territorios a través de la radio de la radio comunitaria el apropiarnos de los medios el poder apropiarnos tener por una parte la confianza en que este pensamiento que tenemos de manera individual no es tan individual es colectivo es social lo podemos estar construyendo en conjunto si a mí me da mucho gusto el poder interactuar ahora mismo y saber que adquirimos conocimiento y construimos conocimiento en sociedad en colectivo entonces si ofrece muchas oportunidades la biblioteca recuerdo este ejercicio de poder hacer lectura en las redes sociales por ejemplo en páginas no llámese instagram facebook twitter vemos ahí comunidades que convocan para estar construyendo y compartiendo poesía poesía entre entre mujeres estar elaborando encuentros para para dialogar sobre temáticas el seleccionar un texto y poderlo compartir con personas de la tercera edad con nuestros abuelitos abuelitas el poder estar dialogando con niños niñas jóvenes sobre toda esta riqueza que guarda la lectura que no se quede guardada que quede en este intercambio que estas que no se empolve pues vamos a llamarle así ahora estamos trabajando a distancia seguimos trabajando a distancia aquí en latinoamérica no en méxico seguimos trabajando en la universidad pública en la que yo trabajo trabajamos a distancia pero cuando estamos en físico tenemos el acceso al sistema de información académica bibliotecas entre ellas y la importancia de poder interactuar con las personas que están en las bibliotecas ser parte de la biblioteca dialogar en las bibliotecas interactuar con los libros interactuar con este gran sistema de información ahora en la virtualidad nos encontramos con estas bases de datos nos encontramos con estos repositorios en las bibliotecas ahí está ahí está una computadora y podemos interactuar también con estas estos repositorios para generar conocimiento para transformar el conocimiento y para aplicar ese conocimiento y ojo este 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 aplicar el conocimiento no me refiero solamente a aplicaciones tecnológicas y de innovación como hace un momento lo decía sino a esta aplicación de los de los saberes ante los grandes problemas sociales que nos enfrentamos día a día sí entonces hay muchas formas de retomar esta esta pregunta para para conocer y hacer gran difusión de las del conocimiento a través de las bibliotecas públicas muchas gracias cristina por acompañarnos agradecemos nuevamente tu disposición por ser parte de esta cátedra en el marco del diplomado cerramos entonces con una cita de el manifiesto por la lectura de Irene Vallejo que nos dice narramos escribimos y leemos porque hemos fabricado la fabulosa herramienta del lenguaje humano por medio de las palabras podemos compartir mundos interiores e ideas quiméricas ideas quiméricas como las que hemos venido compartiendo en esta cátedra y en todas las que han venido aconteciendo y por supuesto estamos seguras seguros de que acontecerán también muchas ideas mucha esperanza e ilusión para seguir caminando la palabra alrededor de las bibliotecas públicas en Colombia añoramos que este sigue siendo un espacio para encontrar acompañarnos alrededor de la biblioteca pública que es uno de nuestros bienes comunes más preciado y que nos siga permitiendo por supuesto el fortalecimiento de la intervención social y política de la biblioteca en los territorios de la de la de la de la